Estado de Yucatán. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, anunció a través de sus redes sociales la inauguración de la primera etapa del astillero de mantenimiento y reparación de embarcaciones y artefactos navales de Edipensa en el puerto de altura de Progreso. Este proyecto marca un hito en el desarrollo de la industria naval en el estado, posicionando a Yucatán como un actor clave en la región. El nuevo astillero es el tercero de su tipo en México y cuenta con la capacidad para atender hasta seis barcos simultáneamente, lo que lo convierte en una infraestructura estratégica para el Golfo de México, la costa este de los Estados Unidos y el Caribe. Según el gobernador, este astillero no solo contribuirá al crecimiento económico de la región, sino que también generará empleos mejor remunerados para las familias yucatecas. Durante la inauguración, Vila Dosal destacó que este proyecto es parte de un esfuerzo conjunto por fortalecer las inversiones en Yucatán y generar mejores oportunidades para todos los habitantes del estado. Juntos sentamos las bases para fortalecer las inversiones en Yucatán, generando mejores oportunidades para todas y todos, mencionó el gobernador en su mensaje. El astillero de Edipensa es un paso significativo hacia la consolidación de Yucatán como un centro de actividad industrial y comercial en la región. Con la capacidad de servir a diversas rutas marítimas, se espera que esta nueva infraestructura atraiga más inversiones al estado y refuerce su posición competitiva en el mercado internacional. Porque pocas veces uno puede presenciar la llegada de una nueva industria al estado. Hoy estamos dando el primer gran paso para que la industria naval, que es una industria muy importante a nivel mundial, llegue a Yucatán y tenga unas instalaciones de primera, porque no se tiene en muchos lugares del país, pero sobre todo una industria que paga muy bien y una industria que genera mucho desarrollo económico. Y para que dimensionemos lo que estamos viendo hoy aquí, pues ¿cuántos astilleros de este tipo hay en México? Pues hay uno en Mazatlán, que es un astillero a Tuleco. Y hay otro en Veracruz, ¿no? En Veracruz se tiene capacidad para uno o dos barcos. Hay capacidad para barcos más grandes, entonces depende el tamaño del barco, si es uno o dos. El astillero que vamos a tener aquí, va a tener la capacidad para atender seis barcos al mismo tiempo. Barcos de hasta 120 metros. Entonces, eso habla de la gran oportunidad de atender las embarcaciones que se encuentran no solamente en el Golfo de México, sino también en la costa este de los Estados Unidos y el Caribe. ¿Qué tipo de personas van a trabajar aquí? ¿Qué tipo de yucatecas y yucatecos? Pues estamos hablando de soldadores, estamos hablando de pintores, estamos hablando de eléctricos, estamos hablando de ingenieros, estamos hablando de técnicos que vamos a estar capacitando en el tecnológico de progreso. Oye, gobernador, ¿y más o menos cuánto gana un soldador aquí en México? Pues un soldador aquí en México, pues gana más de 40 mil pesos mensuales, ¿no? Y si se lo llevan a Europa, puede ganar alrededor de 40 mil, pero euros, ¿no? Y si no, pregúntenle aquí a Lupita, que está viendo el tema del Tren Maya, cómo está el tema, y la rebatinga de los soldadores que se quieren llevar a todos lados. Entonces, lo que se va a estar creando con la llegada de la industria naval aquí a Yucatán, son mejores empleos, una nueva rama de la economía que se active en Yucatán. Y bueno, pues este astillero ya está dando sus primeros resultados, ¿no? Ya en la construcción son más de 400 empleos directos, 120 indirectos. Estamos hablando también de que ya en su operación serán 280 empleos directos. Y bueno, pues hoy estamos muy contentos de estar aquí presenciando la primera etapa. Y también nos da mucho gusto que Dipensa, una empresa yucateca, está anunciando que va a seguir invirtiendo otros 170 millones de pesos para concretar su segunda etapa. Y bueno, pues esto viene a consolidar la visión que nosotros tenemos del Estado de Yucatán, una visión económica que genere mejores empleos, que crezcamos de abajo hacia arriba, pero sobre todo que nos permita generar las condiciones de seguir convirtiendo a Yucatán como una nueva frontera de la costa este de los Estados Unidos. El Programa Nacional de Reconstrucción surge con la necesidad del presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018, que él llega y había poblanos, poblanas, así como de otros estados, con la necesidad de ser atendidos por las afectaciones del sismo del 2018. Es por eso que el presidente de la República se preocupa por esta necesidad que tienen muchísimos mexicanos en los casi 10 estados donde hubo estas afectaciones de los sismos del 2017. Es por eso que forma este programa, Programa Nacional de Reconstrucción. Más que averiguar por qué no habían sido atendidos o por qué estaba tan detenido el tema, él dijo que se formaba este programa. Y a partir del 2019 nos dimos a la tarea de estar atendiendo con este programa, que el objetivo ha sido, fue porque ya terminó, contribuir a proteger y garantizar la realización de acciones de rehabilitación y reconstrucción de inmuebles y equipamiento educativo, de salud, vivienda adecuada, de cultura, en beneficio de las personas y comunidades afectadas por dicho evento. Con este programa para el Estado Puebla se atendieran las siguientes acciones. En cultura fueron 585 acciones con un monto de 1 millón 779 millones de pesos. Para el caso de inmuebles educativos fueron 603 acciones por el monto de 651.6 millones de pesos. En el caso de vivienda donde más hubo afectaciones fueron 12 mil 350 viviendas y fue un monto de 1 millón 732 millones de pesos. Y en el caso del sector salud fueron 12 acciones que parecen pocas, pero fueron de grandes magnitudes, donde hubo un monto de 90.5 millones de pesos. Ayuntamiento de Fortín, construcción en la calle Los Pinos. Felices, tanto yo como todos los vecinos estamos muy contentos y muy agradecidos con esta administración por el proyecto que trae de hacer obra de rehabilitación de calles para los ciudadanos. Y estamos muy orgullosos porque es una obra realizada muy bien, con muy buena calidad, muy bien hecha y sobre todo que es una obra hecha en tiempo y forma. Cumplió con todos los requisitos que se necesitan, sobre todo el del tiempo. Realizada por un gran equipo de trabajo y sobre todo porque la consideramos, por lo menos en lo personal, una obra verde. Es una obra que respeta a la naturaleza y que nos están sembrando arbustos. Es una administración que está dejando huella y esperemos que concluya así. Pues sabiendo de antemano y conociendo las obras, esta se lleva un riesgo, en tiempo y en forma. Todo está al dedillo. Todo, 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 todo. En cuanto a cimentación, en cuanto a agua, maje, pluvial. Y está excelente. Lleva una calificación de 10. Con un material de primera y bien hecho. Pero ¿a qué se debe? Principalmente a la atención que nos brindó el señor presidente Gerardo Rosales, que lo conocemos, es profesor y es amigo, a esta pensión tan amable, de que cuando él se compromete, cumple. Y lo hemos notado en otras calles de fraccionamiento. Principalmente porque tuvimos confianza en él cuando dijimos, se vota por él. ¿Por qué? Porque lo conocemos, sabemos que el compromiso de un servidor público como es él, es de admirarse y es de un reconocimiento para él. Entonces, sin más preámbulos y todo lo que han dicho, con mucha razón, les agradecemos. Y lo vamos a pagar con un reconocimiento como ciudadanos. Ustedes lo entenderán, porque hemos esperado por mucho tiempo. Municipalidad de Pátzcuaro, nuevo pozo de agua de joya de los molinos. El autopista siglo XXI, estamos precisamente en el pozo de la joya de los molinos, un pozo que hace un par de meses iniciamos su perforación. Y estamos muy contentos porque ya el agua está fluyendo. Tenemos prácticamente más de 14 horas haciendo el labor. Vamos a esperar para las 7 de la tarde para culminar con esta actividad y poder seguir con este procedimiento. Ya equiparlo, hacer los estudios, el agua ya se llegó a analizar. Estamos esperando resultados. Estamos sumamente contentos porque con este pozo vamos a darle solución a gran parte de las colonias de aquí del sur de la ciudad. La verdad que nos encontramos con el personal de Obras Públicas, con el arquitecto Juan Carlos, con el ingeniero Osvaldo, con Bernardo, con la empresa que nos está haciendo la obra, la perforación. La verdad que contentos. Esperemos en Dios que esto, a partir de hoy en la tarde-noche, tengamos ya los resultados finales. Y poder que sirve a la población que seguimos trabajando para corregir este problema tan sentido que es el abasto de agua en el municipio de Pasco, en muchas de las regiones, principalmente en esta del sur de la ciudad. Pueden ver estas imágenes que son muy elocuentes. No necesitamos palabras. Muchas gracias. Estado de Chiapas, pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ciro Farrera, desde el boulevard Laguitos, Libramiento Norte. Es un gran honor y un orgullo que estemos juntos aquí para celebrar la culminación de una de las obras más importantes para la zona metropolitana, la pavimentación con concreto hidráulico del último pedazo de vialidad para conectar al boulevard Los Laguitos con el Libramiento Norte. Una vialidad como esta, a partir de hoy, facilitará la movilidad también en el servicio público de transporte. Con la construcción de esta nueva vialidad, podrán desahogar y subir al Libramiento Norte para que sus traslados sean más rápidos. De verdad que nos da mucho gusto ver que cuando se trabaja con responsabilidad, con voluntad, cuando se desean hacer las cosas para el desarrollo urbano de los pueblos, de las ciudades, del territorio chiapaneco, el presupuesto alcanza. Esta calle quedó muy bien construida, con concreto hidráulico para que dure más. Se trabajó abajo, el drenaje pluvial, se trabajaron las guarniciones, las banquetas. Tiene luminaria solar para que esté siempre muy bien alumbrado por las noches, para mantener la seguridad.